Por favor, este es un momento en donde necesitamos de su apoyo. Vea usted, una mujer está buscando desesperadamente a su hijo, quien desapareció desde hace varios días. La angustia es mayor porque el niño es autista y depende de sus medicamentos para así poder controlarse. Por favor, todo el apoyo que usted pueda brindar, se lo vamos a agradecer. Y aquí le tenemos los detalles de esta búsqueda de toda Guatemala. Carlos Valdés, así se llama un joven que está desaparecido desde hace tres días. Él tiene 20 años y padece de autismo. Su familia lo está buscando de manera desesperada. En este momento me encuentro yo con la mamá de este jovencito. Coméntenos, ¿cómo fue la desaparición de él? Pues Carlitos salió, tenía en ese momento un ataque de esquizofrenia. Salió corriendo. Lo quise alcanzar, ya no lo pude alcanzar. Y hasta el día de hoy eso fue en el laxo de 5 a 6 de la tarde en Colonia Guajitos. Desde el momento de su desaparición, la búsqueda ha sido constante. Sin embargo, los resultados no son alentadores. He ido a las colonias albertañas donde me han dicho que lo han visto, en la Colonia Morse, Guajitos, por Ciudad Real, Lima Juyú, Bellos Horizontes. Y también parte de aquí de los asentamientos, que es asentamiento Amanecer y debajo del puente de aquí de Bellos Horizontes. En los alrededores personas aseguran haberlo visto acompañado de un hombre, lo que angustia a Claudia. Yo siento en mi corazón que él anda desubicado y la persona que lo tenga, yo le pido por favor que me lo devuelva, que se toque el corazón en el alma y que no le haga daño, que me lo devuelva. Carlos depende de medicina para no tener complicaciones en su salud, situación que desespera aún más a la madre. Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de Carlos, puede comunicarse a los números 4744-5920, o bien al 4418-8592. Nada toca tanto el corazón como escuchar a una madre desesperada por poder encontrar a su hijo. Y en este caso, pues el llamado para todos ustedes que nos están viendo en este momento, para que así hoy mismo, porque yo tengo fe que hoy mismo Carlos puede aparecer. Y es por ello que hemos dejado en su pantalla los números de teléfono para que usted pueda comunicarse. Sé que alguna de las personas que nos está viendo tiene datos importantes. Y es por ello que le invito a que pueda marcar el 4744-5920 para que hoy mismo esta familia pueda reunirse. Y así sobre todo, Carlos pueda tomar los medicamentos que tanto necesita. De verdad, muchas gracias por su interés en apoyar a la mamá de Carlos. Con esto nos vamos a la pausa, pero en breve regresamos con más.